Adiós, adiós, lucero de mis noches, y con soldados al pie de una ventana me voy bien, pero no llores ángel mío, te volveré mañana. Ya se asola la estrella de la aurora, ya se divisa en el oriente larga y en el cuartel. Tambores y corpetas están tocando diá. Horas después, cuando la negra noche cubrió de luta el campo de batalla, la luz de un divac calido y triste, un joven expirado. ¡Suscríbete al canal!